Lo primero que debemos conocer es el fan. O sea, cuando decidimos poner un proyecto musical en marcha, debemos pararnos. Y eso, os puedo garantizar que pocos artistas lo hacen. En cómo pensamos que puede ser nuestro fan. ¿Qué edad tiene? Claro, también me podréis decir, oye, Dani, si el proyecto es nuevo, ¿cómo sé yo? ¿Lo adivino o qué? Seguro que habréis tenido ya un pequeño recorrido actuando en alguna sala, algún tipo de experiencia en las redes sociales, basaros en la pequeña muestra a la que os podáis acoger, ¿no? Como, por ejemplo, esos amigos que ya conocen vuestro estilo musical. Pero tendríais que trazar un pequeño mapa con el perfil de cómo consideráis que puede ser vuestro fan. Si es más masculino que femenino. O viceversa, qué tipo de aficiones. Yo ahora estoy asesorando a un grupo de Valencia, que se llama Bombay, que precisamente hoy comienza a sonar en 40 municipales, salen a Antena 3 con una serie de spots publicitarios, ven una serie, etcétera, etcétera. Y ellos llevan una autenticidad brutal. Son chicos que, lo vais a ver en cualquier momento, van con su indumentaria de hawaiano, porque son surferos, son gente que aman el lifestyle, llevan una vida. Y todos los vídeos que graban lo hacen en un territorio muy cálido, atardeceres en la playa, y van a un público que aman la música, pero que también aman su estilo de vida. Por lo cual, están construyendo una personalidad para conectar con la personalidad de la otra parte. Y eso es un dato muy importante. No solo nos tenemos que basar en la construcción de buenas canciones, que es lo más importante. ¿Qué tipo de vida lleva ese fan? ¿Qué activos en común puede haber entre el fan y nosotros para luego trazar ese puente? Al final de cada punto os voy a poner una lectura de esta tipología, para que os quedéis con el mensaje. Y el mensaje de este punto número uno es lo que os comenté antes, que el único juez en la carrera musical de un artista va a ser el consumidor, el consumidor de esa música.